¡Suscríbete! 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 con el señor mama lamba la dasa no era mal lima de ella y palimado amado maya beca ya no más a la hora de Paraguay y y y rambut-rambut-rambut-rambut galing montang rambut maudohan ya mocha di Karawang basa-basa-basa ya mocha bahasa kepanjang di simpian nyara datang udah sehat udah sehat Aka tu ancep ki basekor sukatani anu bager Aka tu ancep ki basekor sukatani anu bager sinjang kejodin lo lomba dasaranu harira aku bertemu keadaan pohon awli saji kepehnya suka sih suka 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 karwarani Karawang eh pasang mocha akan terima santan rambut galing montang deh kepebinin harian cacakan sandara lo ngay lengoy datang cacan acing kebas badi pacar tiapan lama aku kebacan rambut galing montang baru ngubat ngapit nga biasa kubut pahit babit ngubat ngapit kubut pahit ku sabut ang Cacan acing tahun ni pahit kebas badi pacar tiapan lama aku kebacan rambut gering montang a la risa a la lima copa y gifas aturan apa lima de iga pun karang bahagia bahagia y y y y y y y sí o la jambón jamones y godo mario soy ahora que te amo Henry por lima giba y y y y y y y de todas las personas, de todas las personas ¿Dari mana? ¿Dari mana? ¿Dari mana? ¿Dari mana? ¿Datangnya Lienta? ¿Dari sawas? ¿Dari sawas? ¿Dari sawas? ¿Dari ¿Dari mana? ¿Dari mana datang wildlife? ¿Dari Mata, ¿no? ¿Dari mana? ¿Dari mano? ¿Dari ¿dari mana Eso es Riyad香港, Ramreفي y se ve ahora 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 que te muo te muo te muo adecuari en tu dulu bc dulu bc dulu bc sekarang bmd pada motornia bosina ibu Ibu Bendy juga ada tarinya Aidung Aidung Bendy juga ada tarinya Dulu cinta Bosero adian sami ibu yang punya hajan Anu bager Aidung Aidung Bendy juga ada tarinya Suara jamu jamu negodong koliki Suara ketemba ketemu wis dua naki dua naki dua naki dua naki Selamat datang bos Arsali pedemotor Jamu ne dicampur madu Atau sue 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 ora ketemu temu Apanaristi mandoramayang BKI ketemu hati ku rindu Mandoramayang pemborong BKI Burung darah burung dara burung-burung 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 merepati es que se llama cocodrán la rata parte parte para la rata parte 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 suee suee ahora jamu suee jamu 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 gedong-gudong gedong-gudong are suee ahora ketemu ketemu en la lente y 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 a y 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